Más Nuestro El 12 de abril del 98 fui llamado por primera vez al Light Note del equipo de los indios de Cleveland en un juego con la Grande Liga El camino fue un poquito largo empecé bastante joven empecé a los 16 años nunca, nunca perdí la esperanza yo creo que eso es lo más importante cuando tú sabes lo que tú lo que tú tienes por dentro y lo que tú puedes llegar a hacer no te colocas un techo y siempre seguí desarrollándome Para mi papá el hecho de que nosotros hubiésemos llegado a la Grande Liga los dos yo creo que fue más que sacarse a la lotería uno en una casa es casi que imposible los dos algo indescriptible tuve momentos muy buenos muy buenísimos en la Grande Liga como todo el mundo tuve lecciones llegué a ser considerado el mejor utility o jugador de todas las posiciones en la Grande Liga Llevo más de 20 años por fuera de Colombia jugando béisbol en la Grande Liga en Estados Unidos jugando en Japón todo el Caribe Liga de Béisbol Profesional de invierno lo que más extraño indiscutiblemente es el calor humano mi familia mi mamá mis amistades la Liga en la que más problemas tuve al principio indiscutiblemente es la japonesa por el idioma Ohio gozai más para saludar ¿no? el impulso que se le está dando al béisbol en la provincia y inclusive en las mismas ciudades está generando de que esté saliendo nuevas figuras y esperemos que en los próximos años dos, tres jugadores más llegan a la Grande Liga bueno, todavía estamos un poquito distanciados no tanto en lo deportivo pero en la infraestructura de los estadios ahí es donde está la diferencia en el béisbol del Caribe y el béisbol de Colombia bueno, ahorita que ya estamos pensando en retirarnos creo que ahorita viene el cochar empezar esta nueva faceta en el béisbol profesional empezar cochando luego tratar de dirigir a ver a dónde nos lleva esta nueva esta nueva fase de Holbert Cabrera en el béisbol ahorita mismo estamos tratando de impulsar el béisbol en la provincia dando pláticas dando clínicas a los muchachos jóvenes tratando de pasar un poquito el conocimiento que ha adquirido durante 25 años de béisbol profesional pero las satisfacciones que le di a mi familia y a mi gente son cosas que siempre voy a llevar dentro de mí y me llenan de muchos culos ya en el béisbol son�ateful saludo y y también no debemos saludo